Bueno amigos, pues estamos dentro de la iglesia, aquí de Santo Domingo, la iglesia de Cristo Rey y pues son las ruinas que quedan, como pueden ver ahí arriba, es donde tocaba el coro de aquí de la iglesia es donde la gente comparta la iglesia, que han sabido que era las escaleras y pues mucha gente viene y visita este lugar y pues está interesante seguir conociendo, vamos a ver de este lado los cuartos y todo lo que tenían también antes vamos a ver qué Hola amigos, ¿cómo están? Ahora nos encontramos en la comunidad de Santo Domingo, aquí en Chihuahua somos 20-30 minutos de Chihuahua, más o menos somos 20-30 minutos nos dijeron que había una iglesia muy chida, que se llama Cristo Rey y que fue construida en 1912 entonces vamos a subir hasta allá, por donde va toda esa gente y vamos a ver cómo están las ruinas de esa iglesia vamos a ver qué onda ya se me terminó la pila ¿qué hace? ¿le acabó la pila a la madre esa? ¿que ya te cansaste o que acabó? no, no, acabamos de empezar ya no, ya no, ya no ya no, ya no ya no, ya no ¡epa, epa, epa! hey, ¿qué trip? ¿ya están aquí o qué? bien mofiados ¿sí? sí ¿ya escuchan las voces de los... sí de los fantasmas? como si hubieran niños, escuchan las voces me mames, me pasé de puta, me mames ay, güey ahí arriba hay un chaval que el coro bueno amigos, pues estamos dentro de la iglesia de Santo Domingo, la iglesia de Cristo Rey y pues son las ruinas que quedan como pueden ver ahí arriba que es donde tocaba el coro de aquí en la iglesia ahí se ponen a la gente como parte de la iglesia que han sabido que tienen las escaleras y pues mucha gente viene y visita este lugar y pues está interesante seguir conociendo vamos a ver de este lado los cuartos y todo lo que tenían también antes vamos a ver qué va ¿se escuchan los niños ahí? sí asesinos no cabe duda que son unos imbéciles ah, no, no, no ah, no, no, no ay, no, 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 no es un imágenes aquí bueno amigos pues vamos a seguir conociendo este lugar cabe mencionar que aquí donde estamos viene siendo como la casita donde vivía el padre que oficiaba las misas en esta iglesia y en la parte de atrás era un convento entonces pues vamos a seguir viendo a ver qué tal vamos este era el convento aquí donde tenían a los niños también antes que no tenían papás en un convento esta sintiendo energías Ahora vamos a descender A la parte donde eran los dormitorios Donde Tenían a los niños Que llegaban ahí al orfanato De la iglesia Entonces pues vamos a recorrer ¿Aquí quedas carnal? Son los cuartos que decía Jost Donde los esperaban A los niños también ¿Aquí? ¿Niños? Sí, los niños Este, lo colocan a la parte de ellos ¿Qué tal la vista Jost? ¿Ya viste algún fantasma hoy? No ¿No? ¿Tú? Todavía no Todavía no Todavía no Hacemos una cápsula con ese güey ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Para todo derecho? ¿Podemos ir? Sí ¿Para el gano? Dale, dale, métete ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Ustedes qué sienten? Yo no siento nada ¿Ustedes qué sienten? ¿Eh? ¿Se siente pesado? ¿Se siente la piel pesada la vida? Te cansas Así como si estuvieras en la cima de un volcán Bueno amigos Pues hemos llegado al final de este video Espero y les haya gustado el recorrido Por la iglesia de Cristo Rey en Santo Domingo Nos vemos en un siguiente video ¡Vapá! 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 ¡Vapá!